bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas jóvenes como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay de dead spade remake así que ya estamos en el capítulo 6 el cual este se llama el espacio contaminado ya pasamos el capítulo 4 capítulo 5 donde nos salió el enemigo a cual el cual nos salió el enemigo que yo más le temo en este juego el enemigo que yo más le temo y es el regenerador pero yo creo que él según yo creo que sale varias veces entonces dice vea el sistema hidropónico vamos a ver vamos a ir a ver yo creo que yo compré algo aquí déjame ver yo creo que no no sé yo creo que ya tenemos vamos a chequear el armamento ocho sierras y toda la de plasma ok ok bien ahí vamos sistema hidropónico vamos para allá y siempre me gusta husmear en los sitios porque siempre me gusta buscarle a ver si hay munición aunque es muy importante vamos a ver aquí en el baño no parece que no no hay nada aquí no sé que no sé si acaso no como ven siempre me gusta guardar tú sabes siempre es bueno vamos aquí estamos en el sistema hidropónico esta está bloqueada esta puerta sí y vamos para allá eso es el problemita que tiene este juego que piensas bien y el ratito anda con el lagueo el sistema hidropónico yo ah sí ahora yo me acuerdo que había que había como que pegar eso usando la cinética pinza descoplada creo que tenemos que activar algo allá vamos ahí a ver entonces David yo me recuerdo eh yo creo que tenemos que activar algo aquí adentro primero antes de yo creo que tenemos que activar algo aquí adentro primero antes de ya no veo el hijo la cubierta está putrefacta detectó una masa descomunal en el almacén de alimentos muy grande como para que la hayan cultivado parece el origen del gas envenenado el paciente de la cubierta américa dijo algo de crear una enzima quizá los científicos dejarán un terminal de trabajo abierto no 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 por aquí que tenemos que ir la me vería esto bueno parece que el inventario es lleno esta vaina no solta esa vaina pues yo como que era a que voy a utilizar esa vaina eso es munición lineal munición lineal por la que hay aquí en este lado mj 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 está bien con la mano creo que no hay papel ahí, ellos sabrán cómo se limpian el trasero vamos allá el sensor de nuevo crea la encima porque el aire está contaminado tenemos que evitar eso ok, ahora que yo me acuerdo esta parte del laboratorio aquí salen unos nooo aquí se le cultivan la fruta, la rosa voy a tener cuidado que no nos vayan a salir unos oh, lagueo, lagueo soy la doctora elizabeth cruz a los supervivientes media, vuelta, no queda nada los cultivos mi equipo todos muertos ese monstruo por favor, idos buscad un lugar seguro si encontrase una forma de votarlo no puedo notarlo jaco jaco si me escuchas sabes que tengo que intentarlo la grabación ok, parece que era alguien de la nave ya que llegamos aquí, vamos a guardar por si acaso seguro que aquí vienen unos unos loquillos fuertes bien, dice atención queda el nitrógeno líquido no queda nitrógeno líquido entonces hay que buscar más entonces no alerta, suministro de nitrógeno líquido agotado como se ve en aquello coge yo creo que lo puedo vender déjame ver espectario déjame ver nitrógeno nitrógeno o el oxígeno vuelvo a tener vape si acaso alerta, suministro de nitrógeno líquido agotado ah, que tenés que estar lleno de esta vaina eso que es mejora de corta rueda de plasma once mil vale alerta, suministro de nitrógeno líquido agotado voy a tener que dejarlo hasta ahí mi gente tenemos que conseguir eso por aquí supongo a ver crear la enzima entonces a donde es que nosotros vamos a crear la vaina suministro de nitrógeno líquido agotado nitrógeno líquido recargado iniciando síntesis de enzima completada precaución no ingerir hay suerte sí he terminado la enzima está modificada para digerir algo grande parece que estaban intentando matar a lo que haya en el almacén de alimentos ojalá funcione esa vaina mira que está infectando todo el aire entonces ahora que que tendremos que hacer ahora bueno, lo guardamos y no tenemos que hacer eso otra vez los progresos seguimos a ver que me dice obtén acceso a la almacén de alimentos por aquí continuamos entonces este a ver uuuh ahí, ahí, ahí viene da la vuelta no se puede enceder al almacén de alimentos y aunque pudiese ese leviatán te devoraría tú eres Elizabeth Cross, ¿verdad? este leviatán es lo que envenena el aire un leviatán, compadre mi equipo lo ha destruido todo he diseñado una enzima especial para matarlo solo me faltaba nitrógeno líquido para completar la síntesis ok pero esto no es que envenena la cubierta no regreso tengo un poco de esa encima aquí dios mío como escucha tenemos que inyectársela al leviatán no tiene acceso a la almacén de alimentos pero hay otro ok pero hay otra forma de estar arriesgado ¿vas arriesgado que quedarnos sin aire? bueno quedarnos sin aire, perdón no está a ver alterado todos están conectados al leviatán ni respiran sus toxinas pero la conexión es recíproca vale así que si inyecto a los miembros de tu equipo la enzima llega directamente al corazón del leviatán búscalos síguenos ok acaba con su sufrimiento y cuando el leviatán esté débil lo levantaremos al espacio ok bueno tengo acceso a la dos misiones ahora no 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 tengo que devolverme otra vez espera inyecta el silvente número uno tiene que estar por aquí hay que prepararse ahí está por este lado entonces acceso por este lado es hombre no Pero no puedo dejar que eso me dé no 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 Ah, creo que hay aquí primero Me está dando mucho lagueo, gente Mejora de arma No, no podemos botar Yo creo que esto es importante También llevármela Mejora Eso tiene que ser una mejora Dice el lanzador angular Lleve esta parte del banco Para ampliar la ruptura de mejora Se verá que llevarlo Tendría que llevarlo a un banco de mejora Seguro que eso no me puede dar a eso Ok, vamos a tomar el banco Ok, dice Sierra trituradora Gráfico de mejora Ahora hay una nueva habilidad especial accesible Se ha recuperado un nodo de energía adicional Ok, son mejores para esto Ahora sí Para eso era ese Esa mejora La mejora para las armas Viene siendo Un nodo adicional Así que el daño es más grave Ok Bien Ok Ok Son como un poigante esta vaina Cacho, mira, había dos cosas ahí Uuuuuh Nooo Vamos a probar la nueva Si ahora Contigo No me vas a parar Ok, aquí No puedo estar lleno Vamos 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 a seguir A ver Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¿Hm? ¿Hm? Venga, ven para acá, ven Venga, ven para acá, ven para acá. ¿Hm? ¿Falar atrás? ¡Gol! Ok Entonces nos hace un mukake aquí por poquito Cambio Oh Ok aquí vamos Vamos Cuando te salen tus tigres al mismo tiempo Hay un mensaje aquí Deja ver este mensajito Reficción de seguridad recuperada Hola seguridad Soy la doctora Kroos desde el sistema hidropónico Algo ha impactado en el casco cerca del almacén de alimentos Quizá un asteroide Tengo aceptado por la descompresión Necesitamos medicos y contención de masas ¡Cielo Santo! ¡He vivido desceso! ¡Sale todos del almacén de alimentos! ¡Está vivo! ¡Ese es Leviathan yo creo! ¡Ese es Leviathan yo creo! ¡Es Leviathan yo creo que está en el sitio ¡Papá! 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 Vamos a entrar ahí, bloqueo, deja que bloquee aquí Vamos a averiguar que más hay por aquí Oh, cañón de energía, eso es para lo gigante Necesito más ranuda ¿Dónde le doy equipa? ¿Qué tendremos que dejar? Si, vamos a soltar esta Ah, segundo se ha elegido el gigantón Vamos a dar un solo fundazo Claro, pasa que el cañón como es rabala entonces Entonces si yo quiero utilizar por ejemplo Este cañón lo equipó Equipado, ok, vamos a dejarlo guardado mientras tanto Autorización confirmada ¿Qué encima que hay que ponerle ahí? Ahorro de la munición, instala encima ¿Pero cuál encima? ¿Cómo, cómo, cómo acá lo vamos a intentar ese maestro? Este es el cañón, no Vamos a probar la punta Vamos a probar la punta No sé hacia dónde ahora, ok, por aquí, voy a ver si hay una salida por este lado Ok, para acá Opa Un chato, ven Un chato, ven No te he preguntado tu nombre Isaac Clarke, ingeniero de sistemas ¿Un ingeniero? ¿Has visto a Jacob Temple? No, pero yo también busco a una persona La doctora Nicole Brennan ¿La doctora Brennan ¿No ayuda a la gente a abandonar la uniología? Sí, a mi madre por ejemplo Por aquí Así nos conocemos Piso 3, vamos a ver piso 3 entonces A los uniólogos de aquí no les gustaba que los cuestionaran Y desde que murió el capital están Fuera de control Ok 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 Ok, este juego lo hicieron igualito De verdad Me recuerdo bien de este nivel De Del original Vamos a que esta vaya también Por aquí Otro manjetón. Ok, ya otro menos. Vamos a bajarlo entonces. Esa es otra abona que no me gusta. Ahora lo quemo. Vamos a cuando se hagan los panzones. Vamos de nuevo. Piso 2. Vamos al piso 2 entonces. Hay otro trabajo que hacer en el piso 2. Ok, piso 2. Casi allá. A ver si hay algo más por aquí. Ok, perfecto. Tenemos que ir inyectándole encima a cada uno de esos tipos. Vamos. Que energía. Vamos ya. Ok, aquí en la tienda. Nuevo artículo disponible para comprar. Auxiliador subsónico. Cañón de energía. Ah, bueno. Para que se dice. Munición del cañón lineal. Estos cartuchos. Tenga celdas. Alimentan el rayo cortador. Del cañón lineal. Uh. Bueno. No lo sabía, no? No. No, pero dice que estás lleno. Qué maldita vaina. Podemos hacer una cosa, espérate Navegar, acción, ordenar Comenzar ¿Para cuantas ranuras lleva eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tu misión es para salvar personas que armas Ah, che, que no se esta vaina Se me siento como, como que No se, porque no coge mas ranuras, yo creo Detrás, eh Vamos, vamos, vamos hacia la última misión, chicos Acá, acá, ah, uh, aquí salieron los Los tipos esos que pelotan Ya se me acuerdo de ellos Oh, wow ¡Gracias! Vamos por aquí, no sé si me acuerdo de los tipos estos, de los grosos que explotan. Bueno, vamos a guardar aquí porque... Espacio contaminado, va a ser larguito este capitulo. Entonces, 30 minutos. Ok. Uno disponible. Eso es bueno para mejorar el traje, el traje lo quiero mejorar. Llevar más equipamiento, si hay algún banco de mejora. Entrando en gravedad cero. Oh. Oh. A ver Entonces Ay, esperate Ahora que yo me acuerdo Oh Oh Hay una vena con puya aquí Hay que quitarse de ahí Vamos a ver Lo que hay que hacer Lo siguiente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde me fue que voy a atropar? Ahorro de la munición, híjala encima, encima A ver, es que su cañón lo demara todo de una vez con un cañón Entonces ya tendremos nosotros que salir de aquí otra vez Gravedad cero Entrando en gravedad cero Ok a ver, no quedamos sin nada compadre Y ya está al inventante número 4 O sea que nos está faltando uno todavía Vamos allá Vamos a sacar los tipos estos con los brazos A verlo ahí lo de los brazos A ver si compro algo aquí Voy a comprar algo así Para tenerlo de respuesta Si pudiera comprar otra vaina de esas Ok, perfecto Uy, esos cañones revientan de una vez Esos cañones será bueno utilizarlo cuando nos salga un enemigo fuerte No sé, se nos aparece un... ¿Dónde estará ese? Por aquí no es Ah, espérate Hay que poner la corriente para este lado Ok, ya entendí Vamos allá entonces Aquí vamos Bueno, no Ya sale algún maleante Ah, bien decontaminado Riesgo tóxico detectado Ahí estés Ah, bien decontaminado Ah, ya está Carta Que es el Se me acabó la energía así dentro Vamos, que mate, que mate Pardito bicho Cuanto coge dos, ok Entonces, continuaremos por acá Ay, ya, son cinco, son cinco maneras Isaac, he revisado las anotaciones de Krozen Dios mío Es él, estas dos puertas detrás de ti Quieran Me saludó y Lo siento, Isaac Sigue, sería un fallo de las cámaras Parecía mi hermano pequeño Qué tontería, ¿no? Porque es imposible ¿Y si se quita de ahí? Que lo va destruyendo por el paso Ahí se quitamos todas esas plagas No, no, es el Ah, yo creo que abajo que está Que nos falta Inyecto el cimiento número cinco Vamos a ver Pero, ¿qué hay para acá? Espera, tengo Vamos a comprar El inventario Que tengo en el inventario Vamos a comprar 20.000 Cero A ver Veo Vamos a usar Vamos a usar A ver Ahí aquí se mueve ah no no no, espero que volvamos al mismo sitio aquí que tal no puede tenemos que bajar por esta vaina aquí no tenemos vainas cinéticas que van se han detectado anomalías peligrosas cuarentena activada no se no te va a morir, donde tú estás? grandón está en grandón no, no te tengo no te tengo no te tengo no te tengo ahora está cojo ya, está cojo no 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 ¡Pum! ¡Buenas vainas moridas! ¿Qué más puede encontrar por aquí? ¡Wow! Ah, pero mira, hay una... ...una célula de energía ahí No sé si eso sea necesario Tenemos que inyectar al... ...al tipo S Vamos a por acá Pesado Creo que estamos tranquilos, vamos a hacer esto primero Ahí viene, ahí viene ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Vamos! 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 Un cañón... Pese a aparecer un grandote ahí ¿Dónde está el tipo que nos falta? Por aquí Wow Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? No voy a morir más rápido 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 ¿Cómo? No voy a morir más rápido entonces, y ahí está el sexto, nos falta otro más wow cuantos son tengo como unos zapatos y una vaina vamos a ver cambiar la corriente se adonde ahora tengo que cambiar la energía se necesita tarjeta de seguridad una tarjeta de seguridad, ah esta donde carajo esta eso para que esta para aca tarjeta de seguridad a ver si esta por aqui antes de joday no espérate a ver atrás, dejame mejorar la ley a ver este rifle cortadora es cañon este, pero este es cañon de energía mira, no te da un poco a cincuenta de aire espérate ahora que la tarjeta vamos a dejarlo aqui por si acaso viene alguien entrando en gravedad 0 no te da un poco a cincuenta no te da un poco a cincuenta si acaso para que oникá no te da un poco a cincuenta si acaso en serio ¿Vale? ¿Vale? Ok, este es el que es el ultimo ya porque... Ahí le tomo mucho Ahí sí, este todavía Ah, el 7 está por aquí Mi madre, cuántos tipos son? Son 100 Vamos a ver si compramos algo aquí A ver 700 Ay, no, no tenemos nada Ya Aquí llegamos a... Muy bien Opa, no ha pasado Tenemos que detener Ahora ¿Qué sucedió? Ok, ok Ella Continuamos Entonces No puedo volverlo por la parte de aquí No hay tanta cama para acá No puedo caminar lento para irregla No 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 es más ok No se muero con nada el tipo este. Madre mía. Otra vez a lo mismo, va a estar un poco complicado eh. No se muero con nada, no se muero con nada, no se muero con nada. Tengo una forma de matar la vaina esa. No se muero con la animación. No, pero esa vaina no se muere. No se muero con nada. No hay problema con esta vaina, espérate. No comprendo. No se muero con nada, no se muero con nada. Eso no puede ser. Bueno. No se muero con nada, no se muero con nada, no se muero con nada. 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 Bueno tengo una música ahí. Dios mio. No se muero con nada. No lo entiendo. de esta vaina, vamos a cambiar el trate, a ver. Creo que tiene que haber una forma de matar a vaina. Vamos a ver si con el no lo hago más fácil. Ni así puede hacerlo, no sé cómo se hace. Bueno, está complicada esta vaina. Bueno, está complicado mi gente. Complicadito está esta vaina. No comprendo cómo es que se debe de ir. Llego con la pistola más potente y no se explota el brazo ese. Una pique esa vaina. Lo pasamos de aquí, lo vamos a dejar hasta aquí el gameplay. Llego toda la venta empieza a jalar. No sé si se hace ni. Está complicado. Está complicado. Complicado. Está complicado ahí. Bueno. Vamos a tener que intentarlo en otra vuelta. Escucha. Quanta. No. ¿Qué pasa? No. 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 Gracias por ver el video.